Más información www.mesmerism.com 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 grupo, no sé con qué grupo quedó Corona pero este es su primera partida en caso de que gane se tiene que esperar para jugar el partido de ganadores y decidir la suerte si pasa de una vez para mañana o mañana tendría que venir temprano para seguir sus partidos poder tener alguna otra oportunidad yo los voy a dejar con el marcador como van en cuanto yo les diga y si ustedes quieren ir comentando el marcador, ahí se los voy a agradecer porque mi compañero pues fue a a los sagrados alimentos si apenas vamos a a comer la verdad es que se nos va el tiempo muy rápido ni nos damos cuenta entonces ahí se los voy a dejar y miren alcanza a chocar la la caramola Corona y aún así aún así les respeta la trayectoria y con esta empata la partida próxima mesa me tocará jugar y bueno de la izquierda está haciendo los tiros de calentamiento el maestro Turbide que va a jugar contra el maestro Félix Bautista esa carambola que va a tirar una jugada de plus y solamente dos bandas pero ya empata la partida el maestro Corona perdón hace otra y van 6-0 6-0 marcador vemos este tiro cruzado no le alcanza a chocar Rafael Cuevas le choca la jugada le quita la carambola le quita la carambola saludo Ricardo Díaz Dío Islas Padrote ¿ya vas a jugar? César Francisco dice mándame un saludo Elías a mis sobrinos que están aquí conmigo viendo la transmisión bueno pues ahí les mandamos un afectuoso saludo a tus sobrinos y si juegan juegan villar o nada más por así que como como lo decimos ellos tenemos como niños regañados ahí al lado viendo las partidas luego hay papás que se imponen a los hijos es como en el fútbol ¿no? que por ejemplo tú le vas a a la chiva y como eres el papá también el hijo quieres que le vaya a la chiva así luego se imponen yo conozco varios casos que así hasta se pelean entre papás y hijos porque dicen bueno si tú le vas a uno pues vele a uno yo le voy a otro no me gusta que le vas 6 a 5 el marcador hace otras dos el maestro corona y esto se pone amigos 8 a 5 Oscar Estrada salud amigo pensé que iba a estar aquí y bueno les anunciamos antes de los siguientes torneos en los que vamos a a estar con ustedes estaremos en Acapulco el último día de este mes y primero y dos uno y dos más de abril estaremos en Acapulco el puerto paradisíaco de Acapulco Acapulco Guerrero y antes de eso estaremos también en Villar de Padrinos llevándoles la exhibición la presentación del maestro del número uno del mundo el maestro Dick Jasper que va a estar jugando contra de los estelares Nicandro Herrera y el maestro Alejandro Pizar ahí vamos a estar nosotros amigos si no son mis sobrinos tan pequeños pero lo estoy explicando ah que bueno que bueno ojalá ojalá les guste porque es un deporte que también ya ya muchas veces hay doctores yo tengo un amigo que es doctor y le recomienda jugar Villar le recomienda jugar Villar porque también es una buena terapia muy buena terapia esta de jugar Villar bueno son los Oscar Estrada y bueno seguimos sigue Corona ahora arriba con un marcador de 9 a 5 Arisa Monaco saludo Gerardo Rodríguez Corona ya arriba en el mercado bueno Rafael Cuevas no ha hecho una sola caramola salió con la 5 y la 5 que tiene y bueno ahí Corona Corona se ha visto un saltito un salto así como con el salto querer evitar el choque y bueno ya empezó la partida del lado izquierdo donde está jugando el maestro Félix Bautista más conocido como el destripador de Naucalpan contra el jugador local el jugador Alonso gran jugador ella fue tercer lugar en Mexicali 5 5 por 9 saludos a todos los que nos siguen en toda toda la república mexicana en todo lo que es América del norte central y del sur y también a nuestros amigos de Europa que ya nos siguen mucho los europeos los asiáticos amigos la verdad que este deporte se ha empezado a conectarse ya con con otros continentes luego me meto a ver la estadística de la página y nos menciona claramente los países los países a donde llega nuestra señal y vemos que están conectados hasta de la India Pakistán la China Vietnam Corea no pues todo todo lo que es Asia casi España Francia en fin todo 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 el mundo a los que nos gusta el villar siempre estamos aquí jugada de Cuevas y y bueno a Cuevas a Cuevas no le sale nada no le sale nada a Cuevas Ricardo Balcazar Salud Marco Torres Miranda Jorge Iliess Hermesa Arturo Espinosa Medina ahorita podemos ahorita podemos hablar un poquito más claro porque no hay música no estamos usando la mascarilla de protector para el micrófono y pues eso es bien importante amigo la verdad es que desgraciadamente pues ya ven que las políticas que tiene Facebook no están restringiendo mucho las transmisiones entonces hay que hay que estar bien bien atentos a a los derechos de la música saludos cordiales un fuerte abrazo desde Irapuato Guanajuato gracias Gerardo Rodríguez 10 a 5 sigue sin hacer una sola carábola una sola carábola Cuevas no ha hecho mientras Coronita ya hizo 10 vamos a 30 carambolas el marcador el marcador en caso de que me vaya el marcador lo pueden ver allá arribita miren allá arribita donde está el tablero donde está la luz la luz nos estorba un poco lo que es la luz la lámpara pero si se alcanza a ver más o menos 10 a 5 sigue la partida y el destripador 1 a 1 1 a 1 ese marcador si se alcanza a ver 1 por 1 y bueno primera primera carábola para Cuevas primera carábola para Cuevas segunda carábola ya llega a su carábola número 7 repito el perdedor ya jugará el día de mañana el ganador se tiene que esperar para jugar de ganadores y el pase se tiene que jugar el pase y ya mañana se acaban los grupos y empiezan las muertes súbitas a que carábola se le acaba de ir a Cuevas fíjense por donde se va lo que es un milímetro en la carábola la carábola el billar está lleno amigos lleno lleno yo desde que vengo aquí cuando era el bola de oro pues estaba lleno pero no tan lleno como ahora la verdad que el público y los jugadores en su mayoría han respondido al llamado de este torneo de esta inauguración de el billar millón 5 a 1 al fondo ya arriba y turbide sobre félix bautista el billar millón Gracias. Y bueno, ahí te viene una jugada de esas que nadie quiere que les hagan, jugada de arepa, de arepa para el maestro Coronito haciendo su caramola número 12. Bueno, pues todas, todas se valen. ¿Cuántos alpe? Bueno amigos, el marcador 12 a 7, perdón, 13, ya llegó a 13 el maestro Corona, 13 por 7. 13 a 7 el marcador. Ya la va a agarrar directa, ya la va a hacer. Ay, me equivoqué, si fue lo que pasa que no estoy viendo la pantalla, no estoy viendo la mesa. Una más para Rafael Cuevas, que gana su caramola número 8. Una más, una más para Cuevas, número 9. Bueno, después de no, de varias entradas de no hacer nada ya, van dos series de dos que hace Cuevas. El marcador está 7, 9 a 13, ya. ¿Y por qué los patrocinan qué? ¿Por qué los patrocinan? Con los guantes, sus toallitas. Se les manda acá, se les manda un mensaje, hay torneos grandes. Se les da unos guantes también para que los vendan. O sea, se los regalan a ellos y los pueden vender. Todo lo que den es bienvenido. O sea, si hubiera muchos patrocinadores al ser que... O sea, si hubiera muchos patrocinadores al ser que tuvieran un guante, ¿no? No, yo creo que uno de los patrocinadores máximo no dan nada. Nada. O sea, no apoyan a CES. Claro, no te regalan un agua, pues. ¿Dónde? No te regalan un agua. Así es en Colombia, o sea, aquí no dan nada. No, no ni me digas. 13 a 9 el marcador. 14, ya llegó a la 14, Maestro Corona. Y la otra va 6 a 2. Ya vemos el marcador allá. Félix Bautista abajo en el marcador. 2 a 6, arriba. Una para el Maestro Bautista. Llega su carambola número 3. Está buena esa partida. El destripador de Naucalpan. Así lo dicen. Vemos a Corona. Ay, Corona se alcanza a pasar. Se alcanza a pasar. 14 a 9, 14 a 9 el marcador. ¿Cómo está? ¿Qué hay, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Esperando a mi... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy echándole esporras. A la escogadona, a Nicandro y a... Ajá. A la pata. 9 a 14. Sí. Jugada... A dos vueltas. Miren, le choca, le choca y le quita la carambola. Al Maestro Corona sigue 14 a 9. Salud, Raúl Hernández. A ver qué tal les va ahorita. Ya ganó la pata. Sí, ya ganó. Ya no tarda, eh. Están saliendo rápido las veces. Sí. Bueno, amigo, les comenté que voy a jugar. No está mi amigo Antonio. Por cuestiones de seguridad ya no dejamos que nadie toque la computadora. Sí. Y... Vamos a poner la... Únicamente les vamos a dejar la toma. Y ustedes, ustedes vayan viendo el marcador. Si lo quieren ir escribiendo para los que están viendo el marcador ahorita con esta carambola. Llega su carambola a 15. El Maestro Coronita. 15 contra 9. En cuanto llegue mi... Mi amigo Antonio. Antonio ya seguirá comentando para ustedes. Bueno, lo que me llaman. Me espero. Otra más para Corona. Llega la 16. 16 a 9. Y en la tarde vimos un partido muy bueno, amigos. Entre... El turco Hachas y... El maestro Moisoto. Qué partido. Qué cierre. Qué espectacular estuvo esa partida. Véanla, veanla. Partidas, amigo. La verdad, vale. Son de esas partidas que... Que uno a veces está en la casa y quisiera ver una partida buena. Esa está muy buena. Buenísima la partida. El campeón mundial juvenil jugando contra Moisoto. Por cierto, hablando de Mois, el otro Mois Hernández ganó. Ganó su pase. Le ganó a la chiquita de Puebla. Fíjense que esa ruta como tuvimos un error porque... Habíamos dicho que la chiquita había pasado y no. Había ganado su partida de perdedores. Después se enfrentó a Mois porque ella era el de... Perdedores y ya el que ganaba pasaba. Y le volvió a ganar. Le volvió a ganar el maestro Mois Hernández a la chiquita de Puebla. Y la chiquita de Puebla está fuera de la competencia. Carlos, el señor de la mesa de la izquierda. ¿Cuánto va? Se llama Mario de la izquierda. Veintiocho a quince, amigos. Va ganando, creo que Mario. Si es Mario, el señor Calvito, ese va... Veintiocho, veintinueve a quince ganando. Saludos a Aries Ramos. Y también les comentaba que... Si el Calvito va ganando, amigo. Lleva veintinueve a quince, va ganando. Va por la buena. Le va ganando a... A uno de los jugadores fuertes, al zurdo... Luis Hernández. Va ganando veintinueve a quince, amigos. Y bueno, aquí diez, dieciséis, una más para Corona. Casi tenemos todos los resultados aquí a la vista. Al fondo ya... El maestro Félix, cinco a ocho. Sigue abajo en el marcador. Vemos a Corona una jugada de línea. Ay, agarra, agarra, la quebrada es el cero. Fíjense que hubo una jugada similar a la que acaba de tirar Corona, pero la bola roja estaba pegada en la banda larga y casi en la mera esquina estaba... Pues muy poco espacio para que entrara. Y el turco, el joven turco, tiró... Y te agarró banda corta, corta casi en la mera esquina. Banda larga y carambola. Qué carambolón se aventó a este joven. Esos son carambolas de mucha, mucha precisión. Y bueno, amigos, creo que se está cocinando una partida muy buena más tarde. No les digo cuál hasta que estemos certeros ya de quién va a ser. Pero va a estar muy buena, una de compromiso. Pero yo creo que si va a ser, va a ser como entre 12 o una de la madrugada. 9 a 16, sigue arriba Corona. Vamos a Cuevas, un tiro largo, largo, largo. No, ya voy a afinar. Yo ahorita le quité esto porque no. La cara. La carestía. La cara, yo voy por mis cosas. Sí, estás transmitiendo en mí. Sí, está en mí, está. ¿Cuál? Por verla cuando tú. Ah, todavía sigue. Y ahorita que acabe, a ver si pasamos esa de intervídera. Tu café, ahí está, es esto. Bueno, te doy los... Fui a retirar porque ya no traen un pinche. No. No. Hubieras visto para sacar 500 pesos, que desmadre ahí en el box. Siguiente partida, la mesa número 9. Alejandro Camacho es contra el maestro Kevin Rubio. Mesa 9. Alejandro Camacho es contra Kevin Rubio. Bueno, perdón, amigas, amigos, este, vamos a continuar en la partida que estamos viendo entre Pablo César Corona, Coronita contra Rafael Cuevas. Estamos viéndolos aquí y el marcador en estos momentos está favoreciendo. O si no, a ver, déjenme ver porque yo vengo llegando, pero creo que merecen la atención de darles el dato exacto. Sí, tocanse. Ahorita, ahorita, porque me gusta, la de este tutorial, ahorita se acaba, ponemos esa gallera. La puse así, la puse así porque estamos viendo las dos, estamos viendo esa y la gallera. Bueno, el marcador, amigas, amigos, 17 para Coronita contra 10 de Rafael Cuevas. Y pues aquí estamos, amigas, amigos, fui a por un café, pero tuve que ir a un lugar un poquito lejano. Porque tenía ganas de echarme un café, pero realmente por aquí no hay nada, nada cerca en cuanto a café y el café de aquí del Villar, este, está rico, pero se me antojaba un café de aquí del café. Sigue repartida, a ver, se pone 7. Miguel, solo una pregunta. La de compromiso, ¿será México contra Colombia? No sabemos, Miguel Ángel Aráñez, pero probablemente yo creo que sí. Mira, ya vi que está Guberne y Cataño allá afuera, que está este... Está Arley Castrillón Entonces probablemente si va a ser ahí Carmen Saldaña Rivera, esta ha sido nuestra señal Adrián López, Camay Soriano Camay Serrano, Villar Villareando, André Moreno, Ángel Pascual Francisco Piñeiro, Carlos Flores Todos ellos siguiendo nuestra señal Amigas y amigos Contreras, Ochoa Alfredo Carlos Flores, Franco Piñeiro, Julio Paez Todos ellos están conectados aquí a este encuentro que estamos viendo Y vemos en su oportunidad está nuevamente Rafael Cuevas Vemos a Rafael Cuevas en ese tiro corto que va a realizar De Cabaña Y miren que bonita carambola acaba de realizar Rafael Cuevas Amigas y amigos, continuamos Vemos ese tiro de pase bola Pero le choca la carambola a Rafael Cuevas Pero si vamos a ver El marcador, amigas y amigos 17 para quien está en el tiro Coronita y tira ese pase bola Una carambola formidable Que facilidad para tirar ese pase bola de zig zag Muy bonito por parte de Coronita Continuamos aquí desde Million Billiard La bola de oro O una carambola más Que acaba de realizar Coronita lo cual ya lo está poniendo en 1912 Con cual cámara Con cual Con cual Carlos Y Eh Que me toca Que me toca Que me toca Diego Ramírez Felicitaciones por la transmisión Diego Villara Villamaría Villamaría C de Calda ¿Será? Miguel Díez ¿Cómo va el destripador de Naucalpa? Nos está preguntando Miguel Díez Déjenme localizar A Ese El destripador de Naucalpa Va perdiendo 17 a 10 A ver Déjenme precisarles el dato No quiero Cometer nuevamente Si efectivamente Veo que el chico Con el que está jugando Va ganándole 17 de esto Eh Saúl Sánchez Saludos desde Los Ángeles California Le mandamos un saludo Vamos a tomar una foto Permítanme un segundito Gracias 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 Gracias. 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 Me va a tocar estrenada. Me va a tocar. Me va a tocar. Me va a tocar. Me va a tocar. Rafael Cuevas. Muy buena su carambola por parte de Rafael Cuevas. Y lo vemos ahora en un tiro de tabla. Sí, se va a ir por un tiro de tabla. Vamos a ver su ejecución. Y excelente su tiro de Rafael Cuevas, lo cual le hace una carambola más y ya lo pone en serie. Vamos a ver si puede responder a la expectativa de continuar desarrollando ese tiro que está haciendo Moicas García Rodríguez. Le mandamos un fuerte abrazo, igual que a Fabián Osorio, quien está siguiendo nuestra señal aquí de Villano Live, a los 200 cibervillarizas que están en estos momentos. Y bueno, con esas tres carambolas, con esas tres carambolas llega 19.25 el marcador en contra de Coronita. A quien se le va la carambola, Juan Reina, saludo Reinaldo Peral Peral. Le mandamos un fuerte abrazo, Eric Macías Bautista, está jugando con Iturbide. Sí, efectivamente está jugando contra Iturbide y te voy a dar el marcador que es el que estamos viendo ahí al fondo. Iturbide lleva 25 contra 15. Va perdiendo el destripador de Naucalpan, Félix Bautista, el maestro de allá de Villarín. La renaquina Rubén Saldarriaga está siguiendo nuestra señal, igual que Juan Reina, un gusto saludarte. Gracias y pues aquí estamos entre despistados y no despistados, pero mire, estamos viendo el tiro que realiza Coronita. Excelente su carambola de Coronita, lo cual ya lo está poniendo en 26 carambolas contra 19 de Rafael Cuevas. Y vemos ahora el zig zag, pero le choca la carambola y no le logra salir, pero sí una carambola más, lo cual ya lo está poniendo en 26, 19 en el marcador. Aquí, amigas, amigos, continuamos aquí desde Million Villar, la bola de oro aquí en Guadalajara, Jalisco, donde estamos en este torneo de reinauguración de este precioso recinto villarístico que se han dado cita a más de 200 jugadores. César, Luis, Romo, está siguiendo nuestra señal, Erick Macías. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Erick Macías, por estar en la preferencia de Villar Online de Carlos Elías. Tu amigo Antonio Muñoz te manda un fuerte abrazo. Abrazo y a los más de 230 ciberbillaristas que estamos viendo cómo va a tirar este registro y a ver si el choque no logra, pero se va a largo, se va a largo Coronita en ese tiro y no logra hacer la carambola. El marcador no se mueve, continúa 19 para quien se encuentra en el tiro. Rafael Cuevas contra 26 de Paulo César Corona, conocido como Coronita. Y vemos este tiro que hace Rafael Cuevas. También se le va nuevamente la oportunidad de una carambola más. Jonah Ney, ¿cómo va Ubaldo Sánchez? Ubaldo Sánchez no vino, te comento, Jonah Ney, no vino Ubaldo Sánchez. No está jugando aquí en el torneo. Chava Charles Carranza está haciendo nuestra señal. Jairo Alberto, saludos desde el municipio de Bello, Antioquia, allá en Colombia. Le mandamos a Jairo Alberto fuerte abrazo. Gracias por estar siguiendo la señal. Donde te comento, Jairo, que hay bastantes colombianos jugando este torneo. Entre ellos Arley Castrillón, Alejandro Pisa, Alexander Salazar. Carly Zamora, está un joven que le dicen Kiwi, está Taborda. Y bueno, un número importante de colombianos los que están aquí con nosotros dándole lucimiento a este torneo internacional. Donde tenemos jugadores de Turquía. Tenemos una campeona del mundo jugando aquí también este torneo de Turquía. Y el campeón mundial juvenil también de Turquía. También están en este torneo. Y que ya jugaron, los dos creo que ya pasaron para la mañana la ronda ya de muerte súbita que tendremos. César Tejada, saludos y atentos desde el Villar Padrino. César Tejada, te mandamos un saludo hasta allá, hasta Villar Padrino. Donde por cierto, tenemos un número importante también de jugadores de allá de Villar Padrino. Aquí ya los envuimos. Algunos van a jugar mañana. Entonces, pues para que estés atento, César Tejada. Jairo Alberto, excelente volver a saber de Pisa. Que estaba muy perdido. Sí, ya anda por acá jugando el maestro Pisa. Ya ganó sus dos partidos. Y mañana ya le toca jugar nuevamente. El marcador en estos momentos ya favorece ampliamente. Pues no ampliamente, pero sí le da una ventaja importante. A Paulo César Corona, conocido como Coronita. En contra de Rafael Cuevas. Quien ya lleva 20 caramboras con esta que acaba de ejecutar. El marcador está actualizado, amigas, amigos, 28 para Rafael Cuevas. Quien se encuentra en el tiro. Contra 20. Vemos a el maestro Coronita. Quien va probablemente a tirar una pata de gallo. No, se va por un tiro de cabaña cortito. Y miren qué bonita ejecución. Y está cantando ya la buena. Y vemos que, bueno, sigue todavía perdiendo su partida todavía Félix Bautista. Quien marca 26 carambolas contra 17 de Félix Bautista. Se le va por muy poco la carambola a Coronita. Y ya marca 29 carambolas contra 20 de Rafael Cuevas. Así tenemos el marcador, amigas, amigos. Sí, pues continúa ganando Iturbide en estos momentos a Félix Bautista. Gracias, este galento. Vemos a Alfonso Iturbide que se le acaba de ir su carambola. Y yo creo que, a ver si podemos pasar después, ya nos acercamos a esa partida que también se está viendo en la mesa. Y la podamos terminar. Miren qué bonita carambola por parte de Rafael Cuevas. Vemos a Iturbide nuevamente en su tiro. El marcador ahí sigue favoreciendo a Iturbide. 26 carambolas a 18 en contra de Félix Bautista. Va perdiendo Félix Bautista. Marco Arcata está haciendo nuestra señal. José Luis Delgado González también. Rigo Lima. Jaime Alfonso Fernández Ibarra también. A Jairo Alberto, eres un excelente narrador. Me encanta cuando narras. Gracias, Jairo Alberto, de verdad, por tu comentario. Me llena de mucha satisfacción. Y sin plan de ego, digo, de verdad me gusta porque al final de cuentas quiere decir que no estamos haciendo tan malas cosas. Estamos intentando ahí acercarnos un poquito a lo que podría ser algo atractivo dentro de este formidable deporte que es el Villar La Carambola Tres Bandas. Y que a todos nos encanta, sin duda. Vemos que ya está nuevamente tirando. Miren qué carambola. Bonita carambola que ejecutó con ese candado que le mete Paulo César Corona. Y formidablemente bien ya gana con esas 30 carambolas a 23.